Soy Yolanda Segura, tengo 29 años y soy sobre todo escritora. Habría sido mucho más fácil para mí el proceso de darme cuenta si no hubiera habido un entorno tan homofóbico, digamos, ¿no? Y eso también creo que es un trabajo que nos toca hacer para las nuevas generaciones. Tengo una amiga que dice que una no deja de salir del clóset nunca, ¿no? Que todos los días hay que volver a salir del clóset porque todos los días hay que insistir como en la visibilización y además, más allá de insistir, como el asunto, el simple hecho de existir en el mundo implica como que cuando te enfrentas a un contexto nuevo entonces tienes que volver a señalar cómo estás existiendo. Yo creo que el principal problema es esto de que por un lado se dice que hay un montón de libertades, pero por el otro yo no conozco a ninguna lesbiana que pueda besar a su pareja sin voltear a ver quién está alrededor, ¿no? Entonces me parece que mientras no consideremos que eso existe y que es real, hay un montón de otras violencias que van a quedar invisibilizadas. Son ese tipo de asuntos que si no se ven y si no se señalan y si no se contienen terminan en violencias mucho más graves como la violencia física o incluso el asesinato. No hay escritura que no tenga postura política, aunque no siempre eso es evidente. Dentro del propio proceso de escritura también me di cuenta que era importante lograr esa visibilización a partir de la literatura, ¿no? Es decir, yo ya lo tenía claro en mi vida personal, pero un poco como que sentía que estaba bien mantener distancia entre ambos registros, digamos, hasta que me di cuenta que era una dimensión política bastante importante que yo no estaba considerando. El problema más grande es este que de pronto nos encasillan y entonces resulta que lo que escribimos es literatura LGBT, pero eso en lugar de que sirva para visibilizar, sirve para que esas literaturas no sean leídas porque parece que qué pueden decirle a personas no LGBT. Creo que estamos muy lejos de pensar en la normalización, o sea, de pensar que da exactamente lo mismo que seas lesbiana, que seas heterosexual, porque las condiciones materiales y reales nos hacen ver que no es cierto que sea lo mismo. Yo la marcha la vivo antes que otra cosa como una gran fiesta, ¿no? Como una celebración, sí, de la disidencia, ¿no? Me parece que el asunto es recordar que la fiesta en sí misma es una fiesta política, ¿no? O sea, que el asunto del goce no es nada más ir y pasarla bien, sino que estamos tomando la calle para que se acuerden que existimos y para que sepan que no le estamos pidiendo permiso a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.